Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Gianini Añez cumple seis meses en prisión a la espera de pronunciamiento de la CIDH. La expresidenta transitoria de Bolivia se encuentra detenida preventivamente en una cárcel en la paz en medio de pedidos de su familia para el cierre de su caso y exigiendo libertad para la exmandataria, quien el pasado mes sufrió varios problemas de salud. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Gianini Añez cumplió este lunes medio año en prisión preventiva por el caso denominado golpe de estado en medio de problemas de salud y a la espera del pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su solicitud de medidas cautelares. Gianini Añez, de 54 años, se encuentra detenida preventivamente en una cárcel en la paz en medio de pedidos de su familia para el cierre de dicho caso y exigiendo libertad para la exmandataria, quien el pasado mes sufrió varios problemas de salud por su hipertensión arterial y la depresión que presenta. La exmandataria transitoria fue aprendida en su natal Beni el pasado 13 de marzo y fue enviada de forma preventiva en una cárcel en la paz inicialmente por cuatro meses que más tarde se ampliaron a seis y es acusada de los presuntos delitos de sedición, conspiración en la crisis política y social de 2019. Seis meses que Gianini Añez expresa política de sus verdugos. La justicia se mantiene privada de libertad, sin prueba alguna en un proceso absurdo, sin delitos que debe cerrar, señala un mensaje en una de las redes sociales de la exmandataria que es manejada por sus allegados. El mensaje finaliza indicando que la expresidenta aclama a jueces de la 6DH por su vida y libertad. A juicio de Luis Guillén, uno de los abogados del Ministerio Público, no ha logrado establecer si ha existido un hecho delictivo en estos seis meses y no hay una acusación formal, por lo que corresponde que emita una resolución de rechazo. Estamos atentos y pensamos que mañana la autoridad judicial va a cumplir la obligación que tiene y va a levantar la detención preventiva, comentó el jurista. Aún así, Gianini Añez debe cumplir otra detención de seis meses que se dictó en agosto por otro proceso dentro del caso golpe de Estado en el que se le acusa por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Noticias al día. Así es, efectivamente, seis meses de detención preventiva en el penal de Miraflores y hasta el momento no hay una acusación formal. Vamos a intentar tener un debate para conocer las opiniones del oficialismo y la oposición. Estamos, por favor, con Juanito Angulo, diputado del Movimiento al Socialismo, a quien le doy la bienvenida. Gianara, muy buenos días. Gracias por la invitación. Puestos para conversar y aclarar al pueblo bien. También damos la bienvenida a Alejandro Reyes, diputado de Comunidad. Ciudadana, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Gianara. Un gusto estar con ustedes y un saludo aquí a mi colega Juanito Angulo. Bien, don Juanito Angulo, comenzamos con usted, por favor. Primero, la evaluación que hace de estos seis meses. Adelante. Bueno, como todos sabemos que en dos mil diecinueve se realizó un hecho de violencia protagonizada por los actores políticos, por los diferentes grupos irregulares, tal cual ha advertido por el informe de los expertos y también como de los responsables principales, responsables de estos hechos de violencia que han recaído en el derrocamiento de un gobierno, de un presidente legal y constitucionalmente electo que ha sido limpido su mandato constitucional, que también recayó en el golpe de estado que establece los diferentes informes de carácter nacional, de carácter internacional, que ha sido de manera irregular y responsable estos hechos. En ese ámbito el Ministerio Público inició su tarea para investigar. Tienen la imputación, la imputación formal en contra de la señora Añez por los diferentes elementos, politifica conforme a la ley y conforme a la Constitución. Efectivamente son seis meses que ha transcurrido y sabemos también que en seis meses muchas veces muchos hechos o actos jurídicos que están en investigación se han prolongado hasta 18 meses, tal cual establece también el Código de Procedimiento Penal. Cuando una investigación es compleja se amplía el proceso de investigación, pero son tareas del Ministerio Público, son tareas del órgano judicial, está alejada a las tareas del órgano legislativo, están alejadas fundamentalmente las tareas del órgano ejecutivo. Muchas veces se ha cuestionado al órgano ejecutivo que el gobierno, que el presidente está persiguiendo, que está acusando indebidamente. No, estas son tareas netamente jurídicas que la misma tiene que establecerse tomando en cuenta los suficientes elementos, suficientes pruebas que pesan en contra de la señora Añez. Es más, la señora Añez desde un principio mostró el riesgo procesal, que la misma implica que no quiere aportar, que no quiere coadyuvar en este proceso de investigación, que quiere escaparse. Desde un principio, de acuerdo a las informaciones de las instancias pertinentes, incluso se encontró con pasajes con destino a Brasil. Entonces, eso implica que no quiere investigar, quiere que no se llegue a la etapa final este proceso de investigación, que tiene que llegar, porque, bueno, te dejo ahí, Vivianada. Bien, diputado, por favor, su análisis, una evaluación de estos seis meses de detención en la cárcel de Miraflores de la exmandataria. Bueno, primero decir que Sanín Añez cumple seis meses de encierro con el abuso de la detención preventiva, que debería ser la excepción y no la norma. Ella debería estar defendiéndose en su casa. Hemos pedido nosotros desde el principio, al igual que la comunidad internacional, su inmediata liberación, porque está siendo presa por un juicio, es decir, fundamentado en algo que nunca existió, que es el famoso golpe de Estado. Es una mentira sobre lo que se ha fundamentado un proceso, sobre lo que se ha armado un proceso judicial, no solamente con la señora Sanín Añez, sino que involucrando a actores de la oposición y también de las Fuerzas Armadas y de la Policía. En todo caso, es un abuso de sus derechos humanos, no le permiten ver a sus doctores, no puede tener una visita periódica de sus doctores de confianza, no puede tener la visita de su familia, no puede ver la visita de sus abogados. En todo caso, es un atropello total y completo, que lo hemos denunciado, que lo ha denunciado la comunidad internacional. Y en este momento, ya cumpliéndose seis meses, creemos que el requerimiento de la SIDA va a terminar dándole la libertad, porque realmente es el atropello evidenciado, comprobado por toda la comunidad internacional y, por supuesto, por la familia y también por la oposición dentro de lo que está sucediendo en este proceso montado, armado, por el gobierno. Diputado Angulo, que responde, por favor, es un proceso armado, un proceso de algo que nunca pasó. Es falso, ¿no? Existen pruebas contundentes, pruebas objetivas. No lo digo yo, lo establece el uniforme de expertos de comunidad internacional que estuvieron presentes. Ocho meses ellos han hablado del seguimiento, en el cual categóricamente ha establecido, por ejemplo, la ruptura del orden constitucional. ¿Quién rompió esa ruptura del orden constitucional? Establece claramente que no había corum en el órgano legislativo para nombrar como presidente interina. Tampoco existió el corum en la Cámara Alta, Cámara de Senadores, porque fue la Cámara de Senadores o parte de la Cámara de Senadores. Tampoco existió un elemento muy importante para establecer la responsabilidad. Es falso lo que dice el colega diputado, que no puede ingresar. Ella goza de privilegios, de ventajas, frente a otros reclusas o internas que están detenidas en los diferentes recintos penitenciarios. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.